¿Qué es el País Ciencias? País Ciencias es un proyecto multi-institucional que básicamente lo que trata es de socializar la ciencia, democratizar la ciencia y cuando hablamos de democratizar la ciencia estamos diciendo ciencia para todos y eso implica no solamente articular desde los científicos sino llegar a la gente. Fundamentalmente el programa está dirigido a la comunidad pero focalizado en despertar vocaciones científicas en los estudiantes de nivel medio de educación con la idea de que el conocimiento y la ciencia no es un privilegio de unos pocos sino un bien social y hacerle entender a los estudiantes que están dadas las condiciones en el país con este tipo de programas articulándolos para que el horizonte se lo pongan ellos en función de sus propias capacidades pero nunca en función del origen social del cual provienen. ¿Qué es el imaginario colectivo? La ciencia para nosotros que salimos está vista aún todavía como algo abstracto, alejado de la realidad que no se entiende bien si representa no un insumo para el desarrollo social, político y la institucionalización del país. Por eso, por ejemplo, nosotros entre distintos programas que tenemos de País Ciencias que son las charlas de divulgación para que vea, para romper el mito ese de mitificar la imagen del científico de un individuo avanzado en edad, alejado, con un microscopio, inmediatamente el joven se da cuenta que la persona que tiene enfrente es más o menos, puede ser contemporáneo pero que es una persona, entre comillas, normal porque tenemos nuestras peculiaridades. Hoy tenemos, por ejemplo, en Buenos Aires, tenemos chicos de Villa 31 que están haciendo farmacia y bioquímica en la Universidad de Buenos Aires tenemos chicos de la Villa 21 y 24 que están haciendo biotecnología en la Universidad de Quilmes y que cuando fuimos a hacer las primeras actividades estaban absolutamente desanimados de cara al futuro. Lo que los jóvenes nos están manifestando, a nosotros que somos los científicos que salimos a ejecutar las actividades es que, digamos, si nos dan cosas piolas respondemos bien. Si nos dan, digamos, basura y probablemente no respondamos, retribuiremos lo mismo que estamos recibiendo. Es muy importante esto, es muy importante que hoy la ciencia y el conocimiento sea una herramienta de transformación social y que las escuelas se den cuenta de esto y que el científico sienta que también tiene que salir a hacer este tipo de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!